Las municipalidades de Corredores y Cotobrus en la zona sur cuentan con un gestor regulatorio que fueron formados tras una iniciativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARCEP. Estas son dos de las 20 municipalidades que participaron en una primera etapa. El gestor regulatorio es una persona que trabaja en la municipalidad y que se ha formado para orientar en la atención de quejas, conocimiento de los derechos de las personas usuarias, las obligaciones de los operadores y los instrumentos de participación que dispone la ciudadanía para incidir en los procesos regulatorios de los servicios públicos. Los participantes en el programa de gestor regulatorio de los servicios públicos completaron 40 horas de formación donde recibieron información sobre temas como sentidos de la regulación, participación ciudadana en procesos regulatorios como audiencias públicas, acompañamiento y asesoría local, resolución de controversias entre usuarios y prestadores y promoción y protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos. El proceso de formación se desarrolló durante dos meses de manera virtual. Este proceso contó con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia por medio del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y desarrollo local en la validación pedagógica de los contenidos y de la plataforma tecnológica desde la cual se desarrolla el proceso educativo. Gracias.